Amigas y amigos de la región huasteca y serrana, hoy en día los niños y las niñas pasan demasiado tiempo conectados al televisor, frente a la computadora o con un dispositivo móvil que va con ellos al baño, a la cama, a la escuela y a todas partes. Desafortunadamente esa conexión al mundo digital los ha desconectado de la naturaleza, porque además hoy el plan familiar más recurrente es llevarlos de paseo a un centro comercial, comprarles algo de comida chatarra que por supuesto no los nutre o ir al cine donde si bien es algo entretenido la única comunicación que puede darse será para decir pásame las palomitas, lo cual no es la mejor opción cuando se tiene poco tiempo para estar juntos. Todo esto genera obesidad, estrés, trastornos en el aprendizaje, hiperactividad, fatiga crónica o depresión, entre otros padecimientos propios de estos tiempos. Incluso hay especialistas que han analizado la existencia de un síndrome síndrome o trastorno por déficit de naturaleza. Usted se preguntará a qué se refiere este síndrome. Los expertos afirman que se presenta cuando los niños y sus padres no tienen contacto con la naturaleza y en consecuencia no han experimentado esa libertad de correr, explorar, descubrir, tocar, oír, oler, sentir o sorprenderse. Esa maravillosa experiencia de voltear al cielo y ver las estrellas o las nubes e imaginar figuras de monstruos y animales, esa conexión con nosotros mismos. No olvidemos que los niños son aprendices activos, curiosos e investigadores por naturaleza. Está comprobado que los niños y las niñas del campo enferman menos, tienen mejor concentración, tienen mejor autoestima, coordinación física, equilibrio, agilidad, más imaginación y disposición para colaborar en grupo. Son más serenos, más tranquilos, tienen más paz interior y también mejor humor. En la ciudad, los niños y las niñas son más propensos a volverse temerosos, desarrollar alergias, sobrepeso, ser más nerviosos e inseguros. La naturaleza ofrece una cantidad muy elevada de estímulos que ayudan a las habilidades de movimiento. Las neurociencias han demostrado que todo esto tiene repercusiones muy importantes en las conexiones neuronales y favorecen una mayor plasticidad, mejorando enormemente el desarrollo intelectual y emocional. Caerse, levantarse, recolectar insectos o plantar semillas les enseña un aprendizaje que el aula no les puede dar. Particularmente recuerdo mi infancia, como la etapa más libre, divertida, creativa y estimulante que he vivido. Estas vivencias me colocaron en ventaja una vez que me integré a la secundaria en la maravillosa ciudad de Pachuca, pues desarrollé, gracias a la interacción con el campo, habilidad para las matemáticas, las ciencias naturales y una gran seguridad en un contexto totalmente distinto al de mi comunidad en San Juan Agobueco. Ahora que he tenido contacto con la educación inicial, he podido entender todo esto a la luz de las neurociencias, pues antes solo lo entendía a partir de la memoria y el corazón de una niña feliz. Seguramente muchos de ustedes tienen en su mente un momento o muchos que vivieron con sus padres, abuelos o alguna figura representativa de su infancia en contacto con la naturaleza que les dejó una huella maravillosa. Hagan ustedes que sus hijos o nietos guarden este tipo de recuerdos en su corazón. Les aseguro que en tiempos difíciles los sacarán para sostenerse de ellos.